La Falda 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 Y me contestó, es que a los chicos les gusta. Entonces, como a los chicos les gusta, seguimos con la pirotecnia, ¿no es cierto? Pero no sé, no sé cómo hacer con eso. Es una cosa que yo pienso en el 24 de diciembre, en el 31 de diciembre, y ya me empiezo a preocupar, ¿no es cierto? Renata, bueno, apelar, como decíamos recién, a la conciencia de la gente, que no lo usen. Y apelar también a la municipalidad que haga la difusión que corresponde. O sea, que no esperemos el 24 de diciembre para decir, recuérdense que hay una ordenanza, ¿no? Recordemos ahora que hay una ordenanza antes de que se compren. Es muy importante destacar esto de la prohibición del uso de la pirotecnia, porque, si bien decíamos nosotros, la ordenanza también regula lo que es la fabricación, el acopio y la venta, hay que decirlo, está prohibido el uso. Esto significa que, por más que vos vayas a otra localidad y compres la pirotecnia, acá en La Falda no podés tirar pirotecnia, no se puede, está totalmente prohibido. Y como tantas otras prohibiciones, más allá de que para algunas personas resulten impopulares, tienen que ver con el cuidado de nosotros mismos, porque evidentemente durante muchos años hemos visto y hemos cronicado muchos accidentes vinculados justamente con el mal uso de la pirotecnia, sino también con lo que significa afectar a otras personas que no les gusta esto, y a muchos animales que también muchas veces se ven afectados y ya está comprobado científicamente que eso sucede cuando utilizamos la pirotecnia. Por eso, no hay que usarlo. Más allá de ello, por supuesto, es importante que haya controles y de esto se encarga, por supuesto, el área de seguridad ciudadana. Ahí estuvimos nosotros también para dialogar con el encargado de ese área, con Sebastián Flores, para que nos cuente un poquito cómo se preparan para estos días donde evidentemente muchas personas quizás hagan caso omiso a esta prohibición. Hace varios años que está sancionada esta ordenanza, hemos notado una disminución a través de los años, se está tomando conciencia, así que bueno, este año es igual, vamos a seguir a intensificar mucho más los controles y a su vez vamos a ver sobre todo lo que es cuando tiran en vía pública, bueno, todo eso nos cuesta el control y todo eso, pero bueno, más o menos no es fácil. Si bien no ingresa el llamado del 103, nosotros vamos al lugar, a veces no están, a veces hay chicos, viste, corren, bueno, pero el año pasó y se han labrado varias actas. ¿El control se hace previo, Sebastián? Sí, exactamente, sobre todo en comercio donde nos entra la... Generalmente no entran denuncias anónimas, la verdad, donde dicen, bueno, en tal lugar, en tal caso, en tal... el año pasó todo un taller, se está vendiendo pirotecnia y bueno, también es difícil encontrar porque al saber que está vigente esta ordenanza, van y lo ponen en lugares donde no es fácil el acceso y todo eso, incrementando más el peligro porque no tienen informe técnico, no hay matafuegos, no hay nada y hacen estos lugares de venta clandestina. El año pasado se desbarataron dos, bueno, vamos a ver este año, si bien se van a intensificar igual que el año pasado, pero bueno, es complicado, pero bueno, lo tratamos de ir de banco. No hay coincidencia en las ordenanzas de algunos municipios, algunos prohíben comercialización y uso, algunos no, ¿esto perjudica a otros municipios? Sí, exactamente, desconozco si han reglamentado alguna en este último tiempo en municipios vecinos, pero sí, tenemos ese problema de que hay municipios que nos dividen una calle y bueno, en tal sector lo pueden vender y el frente no. Entonces, bueno, eso nos trae un poco de complicación a nosotros porque si está autorizado en otros municipios, bueno, se puede hacerlo. Desconozco si hay una reglamentación en otros municipios ahora. Así que, pero bueno, nosotros vamos a ir trabajando en lo que es el eje municipal de toda la ciudad de La Falda. Si bien hay que recordar que la ordenanza tiene un artículo donde dice que previo se puede pedir permiso para tirar pirotecnia en eventos especiales y lleva un montón de puntos de seguridad, inclusive la contratación de bomberos, de adicionales de bomberos, una autobomba, se lleva un cierto paso, un cierto orden para poder hacerlo. Por ejemplo, por ejemplo, hay un evento especial que se requiere tirar esto aprobando un montón de requisitos, que son muchos y varios, pueden hacerlo. Si no, no. Las sanciones, las multas son importantes, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, reconozco que se rige, se lo maneja el juzgado de aquí de falta del municipio y bueno, cada año con todo el tema de la inflación, todo eso, las multas también han ido subiendo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.